¿Qué pasa en los mercados? Porque desde que la semana pasada se publicó el dato del Producto Interno Bruto y entramos en recesión técnica, aunque no se haya declarado oficialmente, recuerden que hay un grupo de expertos evaluando y eso se va a declarar o no en lo que pase en los próximos días o meses. Entonces, bueno, pues digamos que el dato de empleo fue bastante bueno a finales de la semana pasada y mañana se publica el dato de la inflación, lo que está esperando los mercados de manera importante. Por eso es que han estado en los últimos días, sobre todo el día de ayer y el día de hoy, un mercado bastante mixto, sin querer subir con fuerza ni bajar con fuerza. Sin embargo, el mercado ha recuperado terreno de manera importante. Así que, ¿qué están pensando los inversores? Bueno, es lo que quiero explicarte en este video con mi análisis del premercado, tanto del mercado de futuros como el mercado de criptomonedas, el oro. Vamos a hacer un barrido completo de lo que está pasando en la bolsa de valores. Así que, Frank, empezamos este interesante análisis del premercado del día de hoy, martes 9 de agosto del año 2022. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez. Si me puedes seguir tanto en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Twitter, en todas aparezco como Dani Pérez Trader y estoy entregando contenido de altísimo valor, sobre todo si quieres aprender de este mundo, de la bolsa de valores, de la inversión. Si quieres conseguir oportunidades, bueno, aquí te las brindo y creo que es una información sumamente valiosa. Pero bueno, Frank, como te decía, los mercados están mixtos. Esto fue lo que pasó el día de ayer. Fíjense cómo algunas empresas, digamos, de alguna manera estuvieron en términos positivos y en otras no tanto. No se ve un mapa claro de si la mayoría de las empresas están en verde o no. Así que es interesante porque el mercado está bastante, bastante a la expectativa de lo que vaya a pasar el día de mañana con la publicación de la inflación. Se quiere ver, se quiere ver que el mercado reaccione a partir del día de mañana. Hay muchas personas o muchos inversionistas que están esperando que el dato de mañana produzca una desaceleración de la inflación. Se están haciendo los ajustes, al menos desde el punto de vista de tasas de interés. Y en eso creo que la Fed ha sido clara, por lo menos en los últimos tiempos, siendo consistente, lo cual ha faltado en los últimos años de manera importante. Entonces, bueno, fíjense que se espera que se saliera ya la inflación, que deje de subir y eso los, digamos, tanto los inversores como aquellas personas que hacemos vida en los mercados estamos esperando a que eso pueda pasar. Y de eso pasar creo que le da un poquito de tranquilidad al mercado. También acuérdense que con ese dato tan importante de empleo, fíjense que el dato se publicó el viernes pasado y se añadieron 528 mil puestos trabajos importantes porque, digamos, estamos nuevamente en cifras o en tasas de desempleo que estábamos antes de la pandemia. Entonces, claro, desde el punto de vista de estudio de recesión, pues ese dato es un dato excesivamente positivo. Entonces, claro, son datos que hacen que sean no congruentes desde el punto de vista de una recesión. Entonces, claro, esos datos mixtos hacen que el mercado y los inversionistas en este momento estén pensando de una forma más cautelosa. Sin embargo, el mercado ha reaccionado de manera positiva. Si vemos el dato del VIX, que es el producto que mide la volatilidad, en este caso del SP500, fíjense cómo pasó un soporte y lo pasa de manera importante, contundente, en un soporte que no habíamos o que había nacido por allá en noviembre de 2021 cuando, digamos, empezaron las bajadas en muchísimos de los instrumentos. Así que es interesante porque es primera vez que rompemos ese soporte y eso puede significar que las acciones o el mercado accionario siga subiendo. Así que es interesante. Ahora, si vemos el rendimiento de bono al tesoro al 10 años, nos damos cuenta que empezó a subir en los últimos días. Eso explica también un poco por qué hemos tenido inestabilidad en los últimos dos, tres días en la bolsa de valores. Sin embargo, digamos, está siendo un patrón técnico bien interesante. Vamos a ver si el mercado logra bajar en este sentido. Eso creo que también impactaría, digamos, de manera positiva a las bolsas. Y entonces recuerda que el día de mañana a las ocho y media de la mañana, mañana miércoles 10 de agosto, a las ocho y media de la mañana hora de Nueva York, se va a publicar el dato de la inflación que va a ser importante, tal vez uno de los más importantes de este mes. Una vez que se terminaron todos los resultados importantes de las empresas, los resultados trimestrales, y me refiero a las empresas importantes porque son las que mueven los índices. Esas empresas ya terminaron de reportar y además también ya se sabe el producto interno bruto que se publicó la semana pasada y que digamos de alguna manera ha sido un dato que ha sido tan esperado. Y vamos a ver pues entonces qué es lo que dicen los expertos. Si pasamos entonces al mercado de futuros, nos damos cuenta de varias cosas. Estamos aquí en el índice del SP500, una gráfica diaria. Recordemos que el mercado cayó de manera importante a partir de prácticamente el primer día de este año 2022, hasta que empezó a ser esta figura o este patrón técnico que no lo había hecho anteriormente. Es decir, pierde el ritmo de caídas con el que habíamos mantenido en los últimos meses y es interesante porque ahora llegamos a una zona de resistencia importante antes de la línea 200 y esa zona de resistencia está actuando. Ahí están entrando vendedores, pero fíjense que si lo vemos como el big picture, lo vemos de verdad con una mirada bastante alejada o con un zoom muy amplio, nos damos cuenta que definitivamente el mercado tampoco es que se está moviendo tanto ahí y que simplemente pareciera que fuera una parada para mayor continuación. Si vemos el mercado un poquito más detallado, nos damos cuenta que el día de ayer, a pesar de que empezó subiendo de manera importante, terminó bajando hasta llegar a la zona de soporte. Hoy tiene una reacción rápida fuerte hacia abajo. Ya la vamos a ver con un poquito más detalle. Sin embargo, todavía tenemos grandes camadas de compradores en estos puntos. Así que vamos a ver qué pasa, sobre todo cuando inicie el día. Si vemos un poquito más detallado, todavía seguimos en el S&P 500. Fíjense cómo el mercado de alguna manera rompe una línea importante, que es el precio mínimo del día de ayer. Vamos a ver si el mercado logra pasar ahora esta resistencia y termina entonces nuevamente recuperando un poco hasta llegar al precio 4151. Para mí ese sería el primer escenario que tengo alta probabilidad. En el caso de que el mercado pase mínimamente el precio 4132, creo que se van a dar oportunidades en largo bien interesantes. En cambio, en corto, si estamos pensando en corto, tomar acciones o tomar inversiones hacia la baja, nos damos cuenta que el mercado desde ahí es el precio donde debería arrancar. Estamos hablando del precio más o menos de 4128, 4129. Si el mercado logra bajar de ahí, bueno, tendremos oportunidades en corto bien interesantes hasta 4107. Eso sí, estamos teniendo realmente mercados muy, muy lentos, mercados donde es muy probable que el mercado vaya a estar muy a la expectativa. Y eso significa que vamos a estar en un mercado que hay que estar, pero muy, muy lleno de altísima, altísima paciencia. Si lo vemos desde el punto de vista del perfil de volumen, estamos muy fuera del área de valor, así que va a ser importante. Sin embargo, si lo vemos un poquito más detallado, nos damos cuenta que uno de los precios más importantes va a ser alrededor entre 4125 y 4120. En el caso que el mercado siga bajando, creo que ahí puede haber una camada de compradores bien, pero bien interesante. Estamos hablando más o menos alrededor de este punto, que es donde está el mercado y donde debería continuar. Ahora sí que va a ser interesante, vamos a entender qué están haciendo o qué van a hacer los compradores en el punto, sobre todo al momento de la apertura. Ahora si pasamos al Enqueu, nos damos cuenta que el mercado está haciendo claramente un retroceso para mayor continuación después de haber pasado claramente una resistencia importante. Así que bueno, el Enqueu pareciera que estuviera marcando más claro cómo va a ser el movimiento que se puede dar de ahora en adelante en los próximos días y sobre todo el día de mañana. Si lo vemos una gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta que digamos estamos justamente en una de las últimas zonas donde hay compradores. Si el mercado no rompe desde ahí esa zona de compradores, pues digamos que el mercado debería venirse con bastante fuerza hacia arriba nuevamente hasta la zona de los 413.273 y se logra pasar de ahí alrededor de 13.413. Si logra romper el soporte, nos vamos directamente a 12.833 y creo que ahí se van a presentar digamos oportunidades en corto sumamente interesantes. Ahora si pasamos rápidamente al oro, nos damos cuenta que el mercado recupera justamente. Oye, qué interesante cómo rebotó desde el precio, ¿verdad? Desde el precio soporte que te había dado hace tantos días atrás. Fíjate que el precio que te había comentado era 1.675 y rebota desde 1.680, muy muy cerca. Insisto, un precio que te he dado hace muchos meses y justamente ahora estamos en la resistencia más importante. Vamos a ver si logramos pasar en los 1.790. En el caso de que se haga así, pudiéramos estar pensando entonces de una recuperación del oro de manera importante, al igual que los mercados. Así que, bueno, estamos teniendo una correlación interesante y una recorrelación que me llama muchísimo, muchísimo la atención. En el caso del Bitcoin y el resto de las criptomonedas, seguimos en un mercado alcista, un mercado tendencial alcista. No es una tendencia la más bonita, pero sin embargo es importante porque es un movimiento y un patrón que no habíamos hecho anteriormente. Sobre todo desde que empezaron las caídas por allá por noviembre del año 2021. Así que es interesante, ha ido rompiendo poco a poco resistencias, al igual que el resto del mercado. Así que, bueno, interesante porque, por ejemplo, en el caso de Ethereum exactamente lo mismo, aunque estamos en una resistencia importante. Ethereum es una de las que más ha comandado estas subidas que se han dado en los últimos días. Así que es bien interesante. Yo creo que Ethereum está en un lugar bastante, bastante importante. Es muy probable que de romper los 1800, los 1888, es muy probable que podamos llegar a los 2300. Así que, bueno, ahí marcando la pauta, Ethereum prácticamente arrastrando el mercado. Y eso es interesante porque en el caso de ADA estamos justamente también en una zona de resistencia. Así que si te fijas, prácticamente la mayoría de los indicadores o la mayoría de instrumentos financieros que te he comentado en este video, prácticamente todos están en una resistencia a punto de romper. Así que no es casualidad que el dato de mañana vaya a traer con seguridad altísima, altísima volatilidad. Así que, Frame, quiero saber qué estás esperando porque definitivamente estamos en un momento bastante algio en las criptomonedas. Sigo pensando que hemos estado en grandes zonas de compra, grandes zonas en donde en muchos de los instrumentos que te he compartido, siento que van a ser unas zonas que probablemente puedan durar como soporte muchísimo tiempo. Y en el caso de que no, creo que se van a seguir dando oportunidades de compra importantes. Así que, bueno, ya saben que en estos tres instrumentos que les acabo de decir, sigo pensando que a mediano o largo plazo son instrumentos que te deben tener una revalorización interesante. Así que, Frame, igual déjame en los comentarios, déjame saber qué estás esperando, cuáles son tus escenarios, tanto en el SP500, en el NQ, en las criptomonedas. Déjame saber un poco qué es lo que estás esperando mañana en la noticia de la inflación, que probablemente sea una de las noticias más importantes del mes. Así que, Frame, te mando un abrazo. Gracias a Dios estamos de vuelta. Estuve unos días bastante incapacitado, pero ya estamos de vuelta y es lo importante. Así que ya sabes, me puedes seguir en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Twitter. En todos aparezco como Danny Perez Trader y creo que siempre el fin de comunicarte estos interesantes videos es que puedas ver siempre oportunidades de inversión. Así que te mando un abrazo grande y nos vemos entonces el próximo jueves. Bye, Frame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!